En la continuación de las vistas de transición del gobierno, estuvo deponiendo el secretario del Departamento de Educación. El comité entrante puso en dudas las finanzas de la agencia más grande del gobierno de Puerto Rico, que según la administración saliente, deja un sobrante en sus finanzas. Carlos Rubén Rodríguez nos amplía. La portavoz del comité entrante afirmó que Educación no presentó mucha documentación que se necesitaba para analizar durante las vistas. El patrón de falta de datos básicos en la vista de hoy es preocupante y atrasa los trabajos de transición. Datos básicos que cualquier funcionario que esté dirigiendo la dependencia y áreas de importancia dentro de la dependencia deben tener al dedillo, no los tenían. Información básica como cuántos estudiantes están en el programa de educación especial, cuántos fondos federales hay en uno u otro programa. Por su parte, el secretario Eduardo Moreno afirmó que estuvo fuera de la agencia unos días y que no tenía conocimiento de los informes solicitados. Yo estuve, la última semana estuve de vacaciones, por eso no me vieron en el país. Me estoy incorporando de nuevo. Lo que sí les digo es que vamos a adelantar todo lo que nos soliciten. Hoy a las cinco de la tarde me estoy reuniendo ya con la doctora, así que no veo ningún inconveniente con eso. Entre el público en las pistas estuvo el expresidente de la Federación de Maestros y afirmó que la entrante administración confrontará problemas al iniciar sus gestiones debido a que la mayoría de los fondos de educación son dineros federales. Los funcionarios que van a entrar en la nueva administración van a enfrentar un grave problema porque la mayoría de las determinaciones vienen impuestas desde el nivel federal y muchas de ellas no se ajustan a las necesidades de nuestras escuelas. Hay una gran cantidad de dinero, pero ese dinero no llega a las escuelas. Inclusive a veces el gobierno federal establece una serie de requerimientos que lejos de ayudar a que el servicio se mejore, lo afecta. A pesar de que el secretario de Educación, Eduard Moreno, ha señalado que culmina su gestión dejando al Departamento de Educación con un presupuesto balanceado, lo cierto es que el comité entrante ha señalado que ese presupuesto ha sido balanceado con fondos federales no recurrentes. Por tercer año consecutivo hemos entregado y hemos presentado y hemos cerrado con un presupuesto balanceado. Y este año a mitad, con el 50%, también el presupuesto está balanceado. La Oficina de Manejo de Riesgos del Departamento de Educación Federal impone condiciones especiales a Puerto Rico para garantizar mejores manejos de estos fondos, que totalizan más de mil millones de dólares. Surgió de la vista que hay 173 millones de fondos federales sin asignar y hay 8 millones de dólares en riesgo de perderse por no asignarse, para los cuales se ha solicitado una dispensa. Para Telenoticias, Jorge Figueroa y Carlos Rubén Rodríguez. Gracias por ver el video.